Si todavía no estás suscrito al canal, recuerda suscribirte y hacer clic en la campanita para activar las notificaciones y no perderte nada. Hola, vuelvo a ver si me lo he invitado. Entra dentro, Artic, creo que hay algo muy especial. ¿No quieres entrar? ¿Estás seguro de eso? Sí, quieres entrar. Por cierto, chicos, en el episodio anterior que fue en el canal de Artic, como siempre, hicimos esta máquina que es para modificar nuestras cosas. Y en ese episodio yo perdí los brazos y las piernas, porque soy así. Así que, si queréis ir a verlo, pues lo tenéis en la descripción. Luego, cositas que vamos... Hola, hola, aquí estamos. Oh, Dios. Hola, Artic. Otra velocidad. No puedo andar. ¿What? ¡No! Ya está, si es que me matas, si es que no pienso así. Claro, que tengo que hacer yo. Ahí va. Ahí va. Me he caído aquí a una zona un tanto extraña, Artic. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Que estamos un poco perdidos, Artic. Pues hoy lo que vamos a empezar es a darle caña con el tema de la maquinaria, pero maquinaria tecnológica. Ya que vamos a darle caña al Industrial Craft. Para ello he hecho esta sala de aquí abajo. Bueno, estoy en proceso de hacerla. En la cual será donde tengamos todo el tema de la maquinaria, Artic. Está arriba desmontándose los brazos. Que no, que no. Que es que me faltaba una pierna y me la he vuelto a colocar. Porque él es especial, ¿sabéis? Vale, a ver. Aquí va a ir la sala, Artic. Vale. ¿La sala? ¿La sala de qué? De maquinaria. Oh, Dios. Que aquí va a ir maquinaria muy épica. Y en algún momento, a lo mejor en el futuro tenemos que trasladarla. Pero bueno, por el momento va a estar aquí. Listo. Para ello, Artic. Necesito tu inestimable ayuda. Va, coméntame. Necesito... Esto ya veo que va a ser la sala Carlos, ¿eh? Con esta gran decoración, todo bonito. Súper cuadrada, se... Se nota, se nota. Muy de mi estilo. Pues necesito que todas las paredes y todo el suelo sean de ladrillos de piedra. Ay, Dios. Así que tu misión va a ser, pues, el ladrillar. Así de simple. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Vale, yo mientras voy a ir a... Ya no te comas ladrillos de piedra. Yo mientras voy a ir a preparar el tema de... De las máquinas. A ver. Tengo que empezar. Y sobre todo, para empezar, tenemos que crear varias cositas. Vamos a hacer arroba industrial. Y aquí tenemos, pues, todas las maquinarias. Que como veis, hay 150 millones de máquinas. La primera sería, como no, un generador. Para empezar a generar energía. Y luego también... ¿Qué te pasa, Artic? No puede ser. ¿Qué pasa? Le has dado así... Por suerte no ha sido tan grave, pero por suerte no lo ha sido bastante. Vale. Para ello, vamos a ver qué cosas necesitamos. La primera sería generar una... Eh, un generador. Para ir generando energía. Así que hay que hacer un... Hola, Artic. Un Iron Fog. Generar un generador para generar energía. O cómo va el tema. Exacto. Me gusta, me gusta. Vaya, vaya. Empezamos bien el episodio. Fuerte. Aquí no ha pasado nada. No, no, que va, que va. Para nada. Pasar. No, hombre, no. No, hombre. Imposible, amigo. Vale. Bueno, ¿cuándo dices que haces un Iron Furnas de estos? Porque yo lo necesito, eh. Pues... Es cuando tenga hierro. No sé. Lo que yo no entiendo es qué has hecho con el hierro. Porque te lo di a ti y lo ha reventado todo, tío. Hombre, construí las cosas de... De esto. Pero eso no vale para nada. ¿Cómo que no? Y las risas... A mí lo que me ha quitado es las piernas y los brazos. Así que, poca risa. A ver, piensa. A ver. Atención, eh. Por favor, escuchadlo. Ese es el resumen. Piensa. Vale, muy bien. No, que en el futuro, o sea, si matamos los zombies que son cyborgs, nos dropean piezas que podemos añadirnos a nosotros. Y hay algunas que son muy útiles de verdad. Sí, sí. Vale, yo cuando tenga una que me permita teletransportar... Andar. No teletransportarme. Andar a la velocidad de la luz. Ya seré feliz. ¿Qué te parece? Pues muy bien. Pues muy bien. Muy bien por ti, ¿no? Colegui. Ay, Dios mío. Dios, dame paciencia porque si no lo mato. Vale, pues tengo que hacer... Buah, es que necesito mucho hierro. El Industrial Craft come materiales que flipas. Ay, Dios mío. Ya, ya. Es que necesitamos un montonazo, pero exagerado. No te haces una idea. A ver. No. Estaría bien... No lo imagino. Estaría bien poder generar el... ¿Cómo se llamaba esto? El cubo donde cae el líquido. Yo justo estaba crafteando esto. Oh, madre mía. Ya lo tenemos. Muy bien, muy bien, Artic. Por fin haces algo decente. No, no. Casi. Bueno, me lo merecía, me lo merecía. Como saltas tres y te llevo a dar la orte en el momento concreto habrías caído dentro del horno. En el momento concrete. Hombre, por supuesto. Quiero concrete. No, que si quiero, que si tengo. Lástima. No quiero ni quiero ni tengo. Ni puedo. No quiero ni quiero ni tengo. No, vale, vale. No quiero ni puedo. Vale, venga. Artic, deja de liarme la cabeza porque yo hoy me tengo que poner tecnológico. Sí, sí. Para ello, pues, hay que estar muy tecnológico. Vale. Tres. Tengo por aquí un poco de... Cuatro. No me gusta el sistema de... Cinco. Voy a hacer un martillo por aquí. El martillo. Y con este martillo, pues, podemos hacer plaquitas. ¿Qué? Golpeando así. Ah, Carlos, yo ya tenía el martillo. Dime. ¿Cuál? Tengo ahora cinco plaquitas. Pero, ¿por qué? ¿A qué juegas, tío? Estoy crafteándolo yo. Pero es que yo necesitaba un horno para hacer los stone bricks que me has dicho. Entonces he dicho, guap, ¿a qué utilizar un horno normal si puedo utilizar uno de hierro? Lo voy a reventar la cabeza. Y ya está. Y así es como he llegado a la conclusión de que iba a hacerme yo también un horno de hierro. Vale, pues, muy bien. ¿Qué te parece? Que no me hables. Vale, durante este episodio ignoraremos a Artic. Vale, ya tengo un Iron Furnace yo también. Vale, ahora tengo que hacer una batería. Una batería. Para ello necesito redstone. Madre mía. Vale. Vale. Así y así. Tengo. Vamos a tener que ir a Minear Art. Siento decir. What? Collect Experience? ¿Qué es esto? Para que colectes la experiencia de la vida. Buah. Nunca lo habría dicho. Nunca lo habría colectado. No. Pues hay que colectar más a menudo, ¿eh, amigo? Vale, venga. A ver. Voy a ir a la mina porque si no, vamos apañados. Estos hacen diez, ¿no? Creo recordar que sí. No sé ni de qué hablas. Soy máquina. Los Iron Furnace, tío. O sea. Pero ¿cuántos quieres hacer? Hola, me he pasado. Haciendo palitos. ¿Qué pasa? ¿Cuántos quieres hacer? A ver. No, que, o sea, quiero hacer el máximo de piedra con uno de carbón. Entonces coloco ahí. Ah, vale. Ahora te he entendido. Es que no te escuchaba. Yo voy a ir a minear, ¿vale? Voy a ir a minear porque si no... No me hacen caso. Porque si no, no tenemos suficiente. Así que no sé qué tal. Yo creo que hoy sí podremos hacer el tema de la badbox y un generador. Pero yo qué sé. La vida me está poniendo un poco complicadas las cosas. Mucho confías, ¿eh? Porque estás siendo... O sea, he visto los crafteos y es bastante complicadillo. Pero bueno. Ya te he dicho que el industrial es un mod que es un poco complicado realmente. Pero es súper generoso. Es decir, aunque te cueste, luego lo que haces mola mucho. Te cuida y de todo. Sí, te cuida, te mima, te da besitos por las noches. Qué bonito. Lo típico de la vida. Buah, es que no me acuerdo dónde había una mina buena. Porque yo me acuerdo que había una. Una buena buena. Claro, no te la marcas en el mapa y luego pasa lo que pasa. Porque cuando estaba en esa mina no tenía mapa. Eso es lo principal. Muy mal, muy mal. Vale, es esta la mina. Vale, para abajo. Es que claro, ahora tengo ya que ir pillándolo todo. Tanto el copper como el tin. Todo, absolutamente todo lo tengo que pillar. Sí, sí. No va a hacer falta. Me va a ser útil. Bauxite, el bauxite no creo. Pero bueno. Que se venga conmigo. Vale. Y venga, a minar un poco. La idea hoy sería pillar... Bueno, necesito redstone. Porque si no, no puedo seguir. Vale, Arti. Cuando esté todo eso empedrado me avisas, ¿vale? Vale. A ver cuánto tardas. Porque con lo lento que eres... Hombre, a ver. Que con el horno... O sea, funde bien. Va rápido, va muy rápido. Es aceptable. Sí. Vale, más hierro por aquí. Aunque ya os digo. Nuestra principal misión es encontrar redstone para hacer la batbox y el generador. Que va a ser como lo mínimo que tenemos que hacer hoy. Hoy soy yo... Hoy soy yo... En esta serie soy yo el experto en el industrial, ¿eh? Bueno. Sí, bueno, bueno. ¿Quién hizo primero el martillo? Es que estoy un poco oxidado. No me acuerdo mucho. Pero a este mod le he dado muchísima caña en el pasado. Vale. A ver. Por aquí más... Copper... Más tin... Bueno, más copper. De todos los tin. Vale. Voy bien, voy bien. Estoy en una buena min, Artic. Vale. ¿Quieres que venga a ayudarte o no? A ver, estaría bien. Entre los dos Minear, pues tardaríamos menos. Pero también si luego llego y no están pedrados y no tengo dónde colocar las máquinas, pues me vale de poco. Están pedrados, están pedrados. Vale. También nos puedes contar... No sé. ¿Qué tal te trata la vida? Buah, muy mal, tío. Buah, tío. No te deprimas, ¿vale? Todo se supera. Bueno, ser Articraft no, porque claro, no vas a cambiar de ser tú. ¡Hola! ¡Hola! Tío, has traído un zombie en el TPO. Por decir... ¿Qué? He encontrado redstone. Lo peor es que estaba con un zombie, ¿eh? Cyber. ¿Qué dices? ¿Te ha dado algo? No. A ver, entonces... Pero quería decir que tenías un cyber zombie detrás. Vale, ya tengo... No, ese no lo era. Era un dueler. Es del Quark. Vale, ya tengo un... Un poco de redstone. ¿Qué te parece... A lo mejor... Te parece mal, ¿eh? Por eso te pregunto. Si tú... Sigues... Sigues mineando... Y yo... Que ya tengo redstone... Voy a craftear cositas. Me parece bien. ¿Qué necesitaba sobre todo? Hierro, ¿no? ¡Fua! De todo. Tú todo tin copper y hierro que veas... Píllalo porque... Lo vamos a necesitar a marchas forzadas. ¿Y níquel? No lo sé. Me imagino que en el futuro lo necesitaremos también. ¡Carlos, ven! Diamante, ¿no? ¡Ay, vale, vale! Voy, 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 voy. Es la primera vez que soy yo el que encuentre el primero. Me siento muy bien con eso. ¡Míralo, míralo! Lo he encontrado yo, lo he encontrado yo. ¡Uh! Lo he encontrado, lo he encontrado... Pero no rompas esto. ¿Qué haces? Porque... Escúchame. Si tú ahora lo picas y debajo hay lava... Pero yo pico alrededor. ¡Mino, mira lo que hay más! Toma, toma. Tus diamantes. ¡Odio ocho diamantes! Claro, porque has encontrado la mina más grande posible. La del ocho. Bueno, ya está. Ya no me puedo volver a criticar más. No, 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 no. Yo no puedo criticarte más. No me sentiría... No me sentiría nada bien. Mañana te lo sé. Bueno, hoy no te voy a criticar más. Y mañana tampoco. Uy, ya veremos. Porque a lo mejor no estamos juntos. ¿Por qué? Porque el de mañana ya está grabado. A ver. Vale, a ver. Vas por aquí. Ah, espérate, que yo iba a ir a casa. Wow, wow, me muero. Es que en serio... Vale, aquí hay más redstone. Lo de no tener un tepeador... Vale, pues voy a pillarlo porque si no... Bueno, lo pillas tú, ¿vale? Sí, sí, sí. Lo de no poder tepearnos a casa me parece un maldito fracaso. Artic, que corte en acta, ¿eh? Ya, pero claro, es que... A ver, era bastante chetado. Bueno, vas... Y hay otras formas, ¿eh? Creo, o sea, creo que hay algún mod que nos permita hacer TPs. Lo que pasa es que, claro, tenemos que descubrirlo, construirlo y todo el tema. Vale. Me has convencido, ¿eh? Wow, wow, wow. Qué ganas, ¿eh? Sí, que sí. De no poderte pegarme tan fácil con el mapa. ¡Uh! Oh, yeah. Wow, gracias, Artic, por haber hecho esto. A ver, ¿qué quieres? ¿Que ponga un mod que te meta el creativo también o cómo... No, eso es un comando. Pero una cosa es el creativo, cosa que no se usa. Pero el mapa para... Yo ahora, por ejemplo, tengo que ir a casa y ni siquiera sé cómo. ¿Ves? Pues, no sé, tienes un minimapa. Sí, ¿cómo salgo de la mina? Ese es el drama. Ah, amigo. Que ya no sé salir de aquí. Eso está bien, es una buena pregunta porque yo también estoy atrapado aquí. Pues... Pues a lo mejor nos tenemos que quedar a vivir aquí. La vida. ¿Qué te parece? Hemos hecho una casa y ya la vivimos aquí. Tengo uranio. ¿Sabes para qué vale el uranio? Para hacer bombas nucleares. Nucelar. Wow, voy a hacer una bomba nuclear y voy a reventar tu casa. No, tío. Sí, sí, va. Es lo que voy a hacer. Cuando vayamos muy avanzados... ¡Hostia! ¡No, no, no! Tic va a morir. Se me ha quemado mucho oro en la lava. Lo dije. Bueno, encuentro la salida. Estoy encontrando muchos ores. Pero nunca la salida. Por donde vino... Silver... Silver... Tin... Vale, chicos. Os prometo que algún día conseguiré salir de aquí, ¿eh? No... No toméis... No tengáis ni la menor duda de que voy a salir. Vale, voy a buscar cosas que supan. Y... Nada. Yo confío en que Carlos va a salir. Sí, sí. Te voy a dar un... Luego me pregunta... A lo mejor dentro de dos semanas, pero... Luego me pregunta... Jolín, qué agresivo estás, ¿eh, Carlos? No me queda otro. A ver... A ver... ¿Dónde estás? Que te encuentro. Fua. Pues estoy haciendo un... Un túnel para arriba. Para poder salir de la mina. ¡Ay, Dios! Dime que se encoña. No. No se encoña. Cada vez que quiero salir de una mina me toca hacer esto. ¿En qué altura estamos? Bueno, en la 33. Solo me quedan 6 horas. ¡Ay, Dios! Vale, mis poderes... ¡No! ¡Soy retrasado! ¿Qué me va a pasar? No voy a decir nada. Es que me están atacando y le he dado la Q sin querer y he tirado mi espada. Vale, increíble, Artic. ¿Qué has encontrado? ¿Un adunje? ¿Ethereum? ¿Ethereum? Esto es lo que te daba poderes, ¿verdad? Sí. ¿Cómo? Como tú tengas poderes, serás mío sin enemigo. No, no tengo poderes. No. No he conseguido poderes. No, en serio. Voy a tener que matarte. Mis poderes solo pueden ser míos. No tengo ningún poder. No estoy flotando. Nada. Chicos, en el episodio de hoy, Artic va a perder su vida. Buah, he llegado a un sitio que creí que era la salida, pero no. Qué buenísimo esto, ¿eh? O sea, como... ¡Cállate! No toleraré eso. Ahora soy más superhéroe que tú, ¿eh? Buah. Ahora sí que vas a pillar. Ahora floto, respiro bajo el agua... Bueno, bueno. Yo no sé qué vas a hacer, pero... Vale, chicos, vamos a seguir con nuestras cositas. ¡Uy, no, no! No me gusta. Ignorar esa cosa que se oye de fondo. No me gusta. No quiero tus poderes. Sí, sí, ignorarlo. Como que no... Como que no está pasando. No lo estáis oyendo. Que no, que no, que no quiero... Que no quiero tus poderes. Me da igual. Pero... Porque luego no puedo bucear. Y pierdo mi segundo poder. ¿Cómo se puede ser tapada? Puedo bucear bajo el agua, pero no me puedo meter bajo el agua. O sea... Muy bien, muy bien, máquina. Vale, venga, ya tenemos... ¡Eh! Era así, hombre. Yo tres horas para salir de la mina y tú bien se quitas este P. Es que yo flipo. En serio. Odio mi vida. Me voy para casita. Uy, no, no, no. Fuera de aquí. He dicho fuera de aquí. Voy a romper este. Y me lo voy a llevar a casita para guardar los diamantes. ¿Qué vas a romper? Así te tengo que romper yo la cabeza. A ver, vas por aquí. Por aquí esto. Y yo ya tengo muchas cosas en estos zonas normales. Venga, a seguir crafteando cositas. Que ahora ya llega lo interesante de nuevo. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué haces? No te mates. Después de tirar la botella de agua llena y sin el tapón puesto, sigamos. ¡Ole! Ojalá ya se haya visto algo así. Salpicarme. Yo siempre he creído en ti. Ah, bueno, pues tengo un pequeño charco en casa. Sigamos. Generador, vale. Tengo que hacer esto. Para esto tengo que hacer un cabletín y tengo que hacer estas tijeritas. Vale, perfecto. Pues venga, golpeamos tres de hierro en el martillo. Por aquí. No, por aquí. Bien, perfecto. Para esto también hay máquinas. No hay que utilizar todo el rato el martillo. Pero bueno, en un futuro, por el momento, no podemos porque somos unos... Desgraciados. Así que, esto así. Ya tengo esto. Ahora, un poco más de hierro. Ya que para hacer la batería, si no me equivoco, necesito hacer pam-pam. Y otros dos, pam-pam. ¿Vale? Listo. Esto también lo vamos a necesitar. Las casing. Y a ver, a ver, a ver. Ahora solo necesito la batería. Creo recordar que teníamos rubber en algún lado. Sí, debería de haber. Al menos semillas seguro que hay. Sticky resin. Vale, pues para el horno. ¿Dónde lo meto? Aquí mismo. Lead. Vaya, metí Lead en vez de ti. Soy idiota. Vale. Meto esto. Viva el crack. Viva el crack. Viva Carlos. Artic. No sé si te lo he dicho alguna vez, pero hoy te la estás jugando. Hay una key aquí, como mola. No sé para qué vale. Esto no estaba cuando yo usaba este mod. Vale. Aquí no hay nada. Esto lo voy a dejar aquí. ¿Qué necesito? No, es que solo necesito. Buah. Voy a quitar esto. Voy a poner el tin. Así, perfecto. Buah. Ya tengo la rubber. Ah, que sí. Como yo. Esto para acá. Esto para acá. Por favor, que a alguien le mate. Que a alguien le mate. Fuera esto. Vale, 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 vale. Y ahora ya, pues hacer cables de tin. No, no es así. Esto, esto por aquí. Vaya genio. Tin cable. Ah, vale. Es que primero hay que hacer una plaquita. Vale, Artic. Tranquilo. What? ¿Qué pasa? ¿Qué has encontrado? ¿Sabes la carne de zombie que colgamos que me dijiste? Se ha transformado en nuggets. Sí. No se puede haber transformado en nuggets. No es ningún paso intermedio. Son nuggets. Son para comer. ¿Me estás diciendo que son nuggets, de verdad? ¿Pero nuggets, nuggets? Se llaman Monster Jerky. Bueno, son nuggets. Y te recuperan dos de vida sin envenenarte. Guapo, no está mal, ¿eh? No, pero claro. Ahora menos tengo que comer. Pues... Oh, vaya, qué drama. Ya está. Vale. Te guardo dos para ti. Oh, gracias. Por dejarme comida podrida. A ver, que es súper útil. Siempre he querido comer zombie curado. Vale. La verdad, yo también, tío. Es un gran sueño que he cumplido en este episodio. Pero bueno, tampoco quiero darle mucha importancia. Porque al fin y al cabo es tu episodio. Entonces... Sí, todo ha sido gracias a mí, aparte. Sí, sí. Que comas. Vale, luego esto por aquí. Y ahora ya, pues ya puedo hacer el generador. Tarda un poco, Artic. Pero porque... Oh, chaval. Vale, batería por aquí. Ahora esto aquí. El... No, no, esta máquina no. Quiero hacer esta. Voy a dejarte un regalito encima de la puerta de tu casa. Sí. ¿Dónde demonios tengo yo? Ah, vale, está aquí esto. Un regalito a la puerta de casa. Sí. No me fío de ti. Me das miedo. No, no te preocupes. No, no te preocupes. Solo explotará cuando entres por la puerta. No, no. Que la he construido yo. Generador crafteado. Ahora lo único que tengo que hacer es otras tres baterías para hacer la badbox y ya podremos empezar a almacenar energía. Vale, vale. Bueno, bueno. Algo es algo. Voy a buen ritmo, eh. Aunque parezca que no, voy a buen ritmo para no tener ni puñetera idea de cómo se hacían los crafteos. Porque no me acuerdo. Fua, te cuida lo que haces. Porque te mato. A ver, ¿dónde? Me faltan dos. ¿Dónde están las semillas de rubber? Aquí. Vale, perfecto. Ya está. Buah, es que... Es que no hay ningún hueso por aquí. ¿Dónde están los huesos? Aquí, vale. He preparado la mejor sala de toda la casa, eh. Realmente. O sea, esto es impresionante. Cuando llegue voy a coger y le voy a meter con el shift. ¡Pum! No, no. No, es buen saco. Madre mía, tú. El glider este. Vale, voy a colocar, voy a plantar aquí unos arbolitos, los de rubber, que los voy a plantar al lado de nuestra verdadera casa. Porque si los planto allí es tontería. Vale, uno de rubber por aquí. Madre mía, tú, soy un pringado. Otro aquí y otro aquí. Es que te veo venir, te veo venir por todos lados. No lo he dicho porque lo dices tú siempre. Entonces, pues como que ya he perdido la gracia. Vale, listo. Venga, voy a ver qué... Eh, aquí explotó otro creeper y no ha sido a mí, eh. De esto te lo callas. ¿El qué? Este, pero si a lo mejor hace 20 minutos. Buah, tío, tienes aquí colgado mucha mierda, eh. Claro, es la mejor sala de todas. Ah, me has hecho venir para ver esto. ¿Esto es comida? ¿Y has visto el regalito que te he colgado en la puerta? No. Es tu pierna. Mi pierna. Muchas gracias, Artic, compañero. Eres un crack. Toma, que te he guardado este. Come. Come. Guay, yo que te tiro pa... Toma, más. Vaya. Ñem, 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 Ñem. Vale, listo. Voy a dejar cosas por aquí. Pues bueno, estaba bien. Sí, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, guay. Hombre, sirve. Me ha gustado. Vale. Voy a seguir, voy a seguir con las cositas que tenemos que hacer. Ok. Tengo que plantar este otro aquí. Y tengo que hacer ahora la máquina que saca el rubber. Porque si no, no puedo. Madre mía, ¿eh? Esto es un... ¿Cómo que la máquina que saca el rubber? Sí. El... Él es el... ¿El grifo? El grifo. Creo que había alguno. Bueno, no sé. ¿Qué va a haber grifos? Si no, ¿pa' qué? ¿Pa' qué vamos a haber hecho un grifo? Explícame. Porque saqué rubber, creo, de algún lado. Sí, pues rompiendo el árbol. Hombre, no. Vale, saco rubber de aquí. Bueno, da igual. Para lo que vale el grifo, que es de madera. Mira, si está aquí. Tritap. Tritap. Vale, aquí no hay más. En este árbol sí hay. Vale, puede que los árboles... Ah, ya te has llevado la rubber, he enterado. Sí, ya está todo gastado. Y los árboles plantados. Puede que los árboles estos te parezcan un poco raros, pero no te preocupes porque está hecho a drede. Lo de que sean solo unos palos y no árboles. Sé que a ti no te va a gustar, pero bueno. Es lo más útil. Lo sé, lo sé. Los he visto, ¿no? La vida. Es lo más... ¡Oh! ¡Oh! Has descubierto... ¡Salvaged Hoodland! Has descubierto el mundo. Salva... ¡Oh, tío! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Oh, tío! ¡Oh, tío! Nada, nada. Nada. Nada, nada. Vale, voy para allá. Yo creo que con esta rubber ya tendré todo lo necesario. Ole, 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 ole. Es que esto de tener que haber ido a la mina es un rollo, ¿eh? Pues sí. La verdad es que sí, porque los minerales y todo eso... Sí. Un montonazo, pero es que... No, no, es que además el industrial no te haces una idea. Bueno, ya lo vas viendo todo lo que gasta. Es que es increíble. Sí, sí. Vale, voy a meter rubber aquí. Para que vaya procesándose. Luego, necesito con el tin hacer más cableado de este. Que para ello era... Un, dos, tres, cuatro, cinco. Luego los vuelvo a... No sé si era con esto ya automáticamente o tenía que volverle a dar. Sí, vale. Y más cableado por aquí. Ya tengo 16 cables. Que aunque no los necesite ahora, como tarde o temprano los vamos a necesitar, pues es tontería. Pudiendo hacerlos o no hacerlos. Vale, necesito case in the tin, que son cuatro por cada batería. Y necesito... Vale, necesito doce. Que sería tal que así. Un, dos, tres, cuatro... Vale, así tengo... Vaya, tengo siete. Vale, cuatro, ocho, doce. Listo. Con esto creo que será suficiente. Y ya está. Ahora que el rubber se termine. Listo. Y hacer cablecitos. Perfecto. Pues ya vamos a poder hacer nuestro generador en cuestión de segundos. Vale, batería por aquí. Segundos, segundos. Segundos, segundos, segundos. Tú cuenta, cuenta. Uno. Dos. ¿Qué es que eso no son segundos? Tres. Siguen siendo segundos, Artic. Cuatro. Ya tenemos la badbox. Cinco segundos. Es que yo lo dije. Yo lo dije que iban a ser cuestión de segundos. Vale, pues perfecto. Ahora voy para casa, voy para casa. Y vamos a hacer también un horno eléctrico. Y va a ser con lo que ya terminemos el horno eléctrico. ¡Oh, Dios! ¿Pero tienes todo para hacer el horno eléctrico? Lo tengo todo, papi. Madre mía. Pues ya está. Tapa los agujeros. Primera orden. No tengo... No, primer orden, no, primer aviso. Oh, ya se está haciendo la carne. Chaval. Esto está funcionando, pero vamos a una velocidad. A la perfección. Vale, y ahora lo que vamos a hacer es esto. Que esto siempre lo hago. Quito esto. Quito esto. Y aquí tenemos, como veis, otro cráter. Pero es que este cráter va a tener una puerta. Así, así. Una puerta y esto no se verá. En plan, solo se verán las máquinas. Me sabe mal, pero me voy a alimentar a base de carne de zombi seca. Pero para siempre, durante toda la serie. De momento no tiene pinta que vaya a tener una alternativa, así que... Así que con ello vamos. Vale, yo creo que con esto... Ahora le meto aquí un poco de, yo qué sé, por ejemplo esto. Y la badbox irá recargando. Sí, ole, ole, ole. Vale, y ahora ya lo único que tengo que hacer... Sí, lo he conectado. Sí, nada, lo he hecho muy fácil porque lo he hecho así. Mira, Artic. A ver, que estoy tapando los agujeros. Estás tapando el agujero que tú creaste. No, no. Es que hay veces... Que me vienen unos impulsos de matarte. Que no entiendo. Bueno, sí entiendo. Lo dice el primero que dejó un agujero aquí enorme. No, no sé quién es ese. Creo que me llaman Carlos Castillo. Carlos Castle. Cuando quieras, viene a buscarme y te mato. Vale, los dos tapabas, incluso el tuyo, porque soy buena persona. Que no, que no. Que no me eches a mí la culpa de algún agujero que lo he hecho yo. Vale. Oh, mira, y encima te voy a traer un poquito de rubber. Que sé que te gusta. Eso suena un poco extraño. A ver, ¿dónde está el horno eléctrico? Tata, 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 iron fornace. Bueno, también puedo hacer electric fornace. ¿Dónde estás? Electric fornace. Lo único que necesito hacer es un chip y el iron fornace que tú ya tienes. Es tofeo, ¿no? Es precioso. Y mira, ven, 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 por aquí. Ven para aquí atrás. Esta parte es donde va a ir todo el cableado y las máquinas estas. Y aquí está la batbox. Vale. Recargándose. Vale, Artic. Ahora, lo único que necesito es que me digas dónde está tu horno eléctrico. Mi horno eléctrico. Aquí. ¿Por qué? Me lo llevo. Listo. Porque lo voy a romper. Básicamente. A ver. Lo voy a transformar en un horno eléctrico, tío. Va a ser la fusión de nosotros dos. Me parece bien. Se está haciendo de noche. Me van a comer los bichos. Sabes que vas a poder utilizar los cables del otro mod, ¿no? Sí. Que molan mucho. Pero bueno, estos también están bien. No, no, no. Vamos, hombre. Faltaría más. ¿Cómo iba a usarlo? Los otros molan mucho más. Vale. Cuatro por aquí. Ahora tengo que hacer cableado. Listo. Tengo ocho. Buah, yo creo que con ocho no es suficiente. No lo sé. Ahora lo veremos. Unos cablecitos por aquí. Y tengo que hacer un chip. Electric furnace. Vale. Buah. Cuando tenga la placa de hierro, listo. Buah, buah. Que lo estoy haciendo súper rápido. Me siento muy orgulloso de mí mismo. Bien, bien. Mejor, mejor. Vale. El electric furnace por aquí. Ah, me falta el chip. Vale. Lo hago así rápidamente. Esto por aquí. Vale. Listo. Y ya tengo electric furnace. Uli, uli, uli. Como molo. Soy la leche. Ojalá ser yo. Ah, no. Que ya lo soy. Vale. Voy para casarte. Lo primero, antes de conectar el horno, vamos a dormir. Claro, hombre. Y no te querrás quitarlo. Los brazos y las piernas a ver qué pasa. No, la verdad es que no tengo esas aficiones. No, pues yo sí. Pero no lo haría ahora. Ya lo sé. ¿Dónde estás? En la cama, esperándote. Ah, vale. Uy, uy. Solo. Vale. Y si se hace de día, listo. Y a colocar el electric furnace. Perfecto. Venga. Y lo voy a colocar aquí. Que luego lo colocaré en otro sitio. Pero por el momento, no. No, lo voy a colocar. Ay, Dios. Oh, oh, oh. Vale, ya no nos queda otra que colocarlo aquí. Porque esto, creo que en este mod, si lo rompes, te lo cargas. Así que... Sí, pero había una herramienta, ¿no? O algo. Sí, hay una herramienta. Oh, chaval. El cablecito. Pero me da a mí que no recarga, ¿eh? Porque hay que ponerlo... Que entres desde atrás. Ay. Vaya, qué gran mod. Tranquilo, que podré hacer aquí una paña. Ahora. Ahora sí. Ahora sí. No te metas con el industrial craft porque tenemos aquí un conflicto legal, ¿eh? Vale, listo. Mira, mira qué velocidad. Mira, mira. Bua, chaval. En realidad va bastante bien, ¿eh? Pero creo que yo voy a hacer el otro. Esta mitad de aquí, déjamela para mí. Y voy a hacer el otro mod. Vale, vale. Vale, yo uso el industrial craft y tú el otro. ¿Te parece bien? Me parece bien. Vale, pero tú no puedes tener en ningún momento nada de lo mío ni yo nada de lo tuyo. Adiós, pero eso es imposible. A ver, me refiero... Bueno, venga, va. Cada uno que use el suyo. Bueno, chicos, creo que vamos a ir terminando por aquí el episodio. Por cierto, Artic, esto de los armarios al final me ha gustado. Me parece bastante bien. Vale, por supuesto. Tengo que empezar a saber usarlo un poco mejor. Lo más que he visto que lo dejas todo igualmente dentro de los cofres. Porque no sé usarlo, no sé usarlo, no sé usarlo. Pues con clic izquierdo quitas las cosas, con clic derecho las metes. Y si lo haces con el shift, va por stacks. He dicho que no sé usarlo. No que quiero aprender a usarlo. No, no, sí, lo usaré. Lo usaré mal, pero ahora ya sabes usarlo. Lo usaré, lo usaré. Así que bueno, chicos, espero que os haya gustado un montonazo. Ya sabéis que en la descripción tenéis mis redes sociales para seguirme. Y las de Artic en su canal, que también tenéis en la descripción para ver el vídeo de mañana. O el anterior en el cual nos modificamos ahí con toda la tecnología cibernética. Y yo pierdo los brazos y las piernas. No a la vez, pero... Bueno, da igual, lo podréis ver allí. Como siempre, si os ha gustado el vídeo, manita arriba que os hagan hace un montonazo. Suscribiros al canal si aún no lo estáis. Y activad la campanita para no perderos nada. Un besito. Un abrazo de GhostCastle con Artic. Y nos vemos pronto en nuevos gameplays. ¡Adiós! ¡Adiós!